Bueno, nos vamos, ahí les he dejado la escuela, en Indigo, con la masterclass de Tractor con Mr. Diego. Tengo que grabar un día esta sesión porque es, o esa masterclass, porque es espectacular todo lo que se puede hacer con Tractor, resumido en dos horas y media de la mano de Diego, el maestro. Así que nada, voy para Segovia, que esta noche estamos en esa noche especial llamada Publicatesen, y bueno, me han hablado tan bien de ella que tengo muchísimas ganas. Antes vamos a estar visitando WhatsApp, ese podcast radio show de mi amigo Jorge de Jota, bueno, el que vamos a estar ahí toda la noche juntitos y toda la tarde, y también esa escuela de disockeys porque también, bueno, han montado ahí una escuela de DJs a la que voy a realizar una masterclass. Nos vamos de Valladolid a coger a Jorge y luego digo yo que me llevará a tomar unos pinchitos. ¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenas, oyentes wassaperos y bienvenidos a la quinta entrega de WhatsApp Podcast Radio Show. Nos encontramos en los estudios centrales de zona APC Segovia y hoy contamos con la presencia de dos invitados de lujo. El presidente Nasty Club Valladolid y se ha recorrido también pinchando parte de la geografía española, entre otras muchas cosas. Señor Sergei, señor Sergei Rez, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Es Sergei, ¿no? Yo digo Sergei, pero es la pregunta del millón. Bueno, aquí estamos en voz ya, recién abierto. Jorge, ojalá estuviera lleno esto, ¿eh? Ya te digo, tío. ¿Lo llenamos? Bueno, vamos a ello. ¿Hacemos magia? Una, dos y... Estamos en el momento ácido de la noche, sonando el serrucho, emisión de la Miss by Jorge DJ. Vamos a probarle unas declaraciones, en este momento de la noche en el que suena el serrucho. ¿Qué opinión te merece el tema del serrucho, por favor? Impresionante. Impresionante. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo ha estado esto de la Mubblica Thessen? ¡Está bien! ¡Me lo he pasado de puta madre! El Tito Sergei se ha lucido Desde la gasolina hasta Skriles Yo opino que algo hemos hecho mal Algo hemos hecho mal porque había 25 tías aquí y estábamos los tres oídos. Sí, ya estábamos los tres oídos. Y estaba la espátula también por ahí. ¿La espátula es él? No, la espátula es otro. La espátula es el pechuga. La espátula es el cari. Pues nada, que esto se acaba. Vuelta a Valladolid ahora, eso sí. Bueno, que la noche no se termina. Se produjo la fechación que permitió la jugada de letar a la plaza de una. ¿Por las 7 de la mañana? Después de que el alto tribunal decidiera que reingresara en prisión. Ya saben ustedes qué plaza de una fue. Joder, le escucho todos los días, todas las mañanas. A Herrera, a Carlos Herrera. La Audiencia Nacional acorrecuita, con rapidez express, vaya que se les fastidiara la fiesta y no pudiera liberar a un etarra, que es una cosa que les excita. Apasionante. Por lo visto, sobremanera. A la cama, eh. Estos tres, al cárcel.